¿Qué es la Universidad Católica de Valencia? En la noche de oro a este seminario, a este segundo seminario, pues contamos con la presencia del profesor doctor José Alfredo Pérez Cancio, que nos va a impartir una sesión que será de enorme actualidad sobre Simón Bey y las luchas de la libertad, o las luchas por la libertad y por la opresión. Y bueno, pues el profesor Pérez es muy bien conocido por todos, ha sido rector durante 12 años de esta universidad y tiene una amplia trayectoria docente e investigadora en el campo de la filosofía, de la filosofía del derecho, de la antropología, de los derechos humanos, de la doctrina social de la iglesia. Y tiene, pues, publicaciones relevantes en el campo de la filosofía del cine, donde es auténtico pionero en esta universidad y más allá para profundizar con maestría y rigor en estos nuevos campos de conocimiento. Y bueno, pues es, desde luego, pues uno de los artífices de que este seminario, pues, esté viendo la luz como tenemos la dicha de poder contemplar y disfrutar. Pues muchísimas gracias y cedo la palabra al profesor Don Antonio Lastra, coordinador de este seminario. Muchas gracias, Ginés, y muchas gracias, José Alfredo. Me alegra mucho compartir la mesa con vosotros. Vamos a tratar a la última pensadora y la última manifestación de ideas políticas de este seminario. Ya es casi una tradición entre nosotros, entre José Alfredo y yo, que recorramos no solamente a una bibliografía, sino también a una cinematografía, como hicimos el año pasado a propósito de la conversación sobre la desobediencia civil y la escritura constitucional americana. Esta tarde también vamos a hablar de una escritura constitucional. La escritura constitucional de la profesión Bail, un apartado que, mientras estábamos preparando esta sesión, ha sido quizá el que más nos ha sorprendido. Aludiremos a ello después. Vamos a empezar, antes de presentar el guión, con una visión de Europa 51, que es la cinematografía adecuada, dado que el guión de Liliana Cavani que mencionamos no llegó a proyectarse, y sobre el que el profesor José Alfredo Pérez hablará después. La película Europa 51 de Roberto Rossellini es, en muchos aspectos, un comentario cinematográfico a Simone Bail, hasta el punto de haber forzado el partido físico de Ingrid Bergman con la pensadora. La película tenía, en aquel momento, prácticamente la misma edad. Simone Bail muere a los 34 años, Ingrid Bergman tenía 37 cuando rueda esta película, y ya digo que realmente el intento de Rossellini fue forzar un parecido, yo no diría físico, sino que me vais a permitir que utilice una palabra muy del gusto de Simone Bail y de Charles Fergui, el parecido carnal. Hay un asunto real de encarnación por parte de Ingrid Bergman de la figura de Simone Bail. Creo que la película, muy poco entendida, denostada, con mucha frecuencia, hasta el punto de que motivó una salida de André Bazán para defender, no tanto a Rossellini, sino a la propia película, una película que fue escarnecida tanto por el Partido Comunista como por la propia Iglesia Católica, que la vio como una especie de traición. Ambas instituciones la vieron como una traición, es característico de Simone Bail que nunca pudiera encarnarse definitivamente en una institución, forma parte de sus escritos. En la película se ve con una claridad, yo creo, que asombrosa, especialmente en el pasaje que vamos a ver de la fábrica. Por tanto, añadir esta cinematografía relativamente temprana a la bibliografía sobre Simone Bail es muy importante. La película es del año 52, que es cuando aparece al margen, empezaremos después la conversación sobre la ectótica, sobre las ediciones de Simone Bail, pero la película coincide en el tiempo con la aparición de la traducción al inglés de lo que aquí se conoce como echar raíces, la palabra francesa en Racine Man es literalmente el arraigo, y aparece, como decía, la edición inglesa patrocinada por T.S. Eliot, no una figura menor en la cultura europea para aquel entonces, hay toda una bendición de Simone Bail por parte de una figura tan carismática como era T.S. Eliot en la cultura de la posguerra europea. Eso coincide con su salida de Francia, donde hasta ese momento ha empezado la aparición de sus obras, la mayoría de ellas póstumas, porque otro grande de la cultura europea de la época, Albert Camus, ha incluido su aparición en el catálogo de Galimar, en la colección que él mismo dirige, y con la oposición, naturalmente, de Jean Borsart, y de buena parte de la izquierda europea. Simone Bail parece transitar en terreno de nadie casi siempre, pero encuentra, y esto es algo que diremos aquí, ha encontrado siempre lectores fuera. Una traducción verdaderamente ajustada, la traducción en este caso es de Alejandro del Río, del hermosísimo francés de Simone Bail. Pero ese pasaje sobre la lectura, al que volveremos después, es una manera de entrar en la lectura de Simone Bail. Quiero decir, Simone Bail, hablando sobre la lectura, está diciéndonos cómo debemos leer esto. Bien, la película de Rossellini es una lectura cinematográfica de buena parte de la vida y la obra de Simone Bail. No vamos a ver toda la película, que naturalmente tenéis a vuestra disposición en YouTube, que por tanto podéis ver cuando queráis, es una película inquietante, que genera un desasosiego profundo en el espectador. Aquí vamos a ver solamente alguna pequeña secuencia. ¿La ponemos, José Alfredo? Vamos a ver tres pasajes. Este primero es el en el que se justifica por qué la protagonista va a trabajar en una fábrica. Eso concuerda con un dato biográfico de Simone Bail, que deja sus clases de profesora de instituto para trabajar en la Renault. Rossellini hace un cambio, probablemente en la Europa, en la Italia, de la posguerra, como un alto paro, no se hubiese entendido bien ese gesto. Entonces él construye que una persona trabajadora de un barrio marginal tiene un encuentro con su novio y va a perder el trabajo y entonces el personaje de Ingrid Berman, que hace Simone Bail, por eso aceptará entrar a trabajar en la fábrica. Creo que es un detalle de delicadeza por parte de... Simplemente es una escena muda. En la biografía de Simone Bail, el estar trabajando así le hizo experimentar la manera, la desgracia. Avanzamos un poco. Esta es la... situamos un poco. El personaje principal de Ingrid Berman en Europa 51 es una mujer de la alta sociedad, la esposa de un diplomático sueca ella, que se está viviendo en Roma y que, por falta de atención, no se sabe por qué, su hijo se suicida. Un niño, desde 13 años. Un primo, comunista, periodista, le aconseja para salir del dolor acercarse a los barrios populares. Y acercándose a ese barrio populares donde ella ha aceptado sustituir a su amiga unos cuantos días en la fábrica. La experiencia vital de Simone Bail fue prácticamente un año en lo que estuvo ella en la fábrica. La familia, claro, no le entiende nada. No entiende nada de lo que está haciendo. Pero vamos a ver que el periodista Tampoco le va a entender demasiado. Está explicando su experiencia. Antes, Antonio, fue uno de esos pasajes que hizo que Roberto Rossellini fuera muy incomprendido. Es decir, tanto desde un punto de vista de los comunistas o de esas alusiones que ella hace a la trascendencia a Michele, es su hijo, el hijo que se ha suicidado. Ella no quiere un paraíso en la tierra, aquí en un paraíso en donde realmente se puede encontrar con su hijo muerto. Y también por parte de la democracia cristiana, pues no hubo, le parecía que era tan bien como un espiritualismo no tomarse suficientemente en serio el trabajo. Entonces, realmente Rossellini consiguió incorporar la incomprensión que había tenido también en vida muchas veces o que estaba teniendo en la reflexión Simone Bale. Y la última escena, que es la que vamos a ver, Simone Bale realmente, como veremos, después de un periplo por Estados Unidos, pues volvió en plena Segunda Guerra Mundial a querer colaborar con la resistencia. Ella era una jovencita, tenía 34 años, no tenía mucha fuerza, estaba enferma. Y entonces no quisieron despreciar su capital humano, pero la mandaron a Londres, no para un proyecto que ella tenía, ya tenía un proyecto en el cual lo que quería era mandar enfermeras en paracaídas para que socorrieran a cualquier herido sin referencia. Ese proyecto nunca se llegó a hacer, un proyecto de razón humanitaria. Y le mandaron a otra cosa, le mandaron a que preparara, como anticipa Antonio también, pues una especie de constitución para la Francia libre, cuando la Francia dejará de estar en manos de Petén. Y, bueno, pues de ahí saldrá el libro de El Enrasinamiento y otros escritos de Londres. Pero realmente ella hace, en lugar de un escrito jurídico posibilista, un escrito jurídico de hondo alcance. Pero realmente fue languideciendo hasta que murió por la falta de poder estar en primera línea. Y cuando ella le llegaba, quería comer lo que comían los soldados o los presos, o lo que sea, pero estaba ya presa de una tuberculosis y no era una alimentación suficiente. Y acabó muriendo. Bien, aquí Rossellini lo traspasa de otra manera. Simplemente la familia la considera loca y la ingresa. Y las instancias oficiales, desde los juristas, médicos, incluso desde los capellanes, no son capaces de entender, de asustar. En cambio, para el pueblo sencillo, al que ella se ha acercado, ella es otra cosa. Vemos el final y ya le cedo las palabras. Gracias. 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 Ponen eso en YouTube y les aparece la película completa en este formato. ¿De acuerdo? Bien, brevemente, para los que somos muchos aquí y tengamos una afición clara por el cine, que habréis visto, Rosalind está citando a Dreyer, que está citando toda una tradición de la cinematografía europea. No es difícil recordar la Juana de Arco de Dreyer viendo los primeros planos, insisto, primeros planos que estaban buscando una identificación carnal de Ingrid Bergman con Simón Evaldo. Muy rápidamente la presentación para que José Arturo pueda desarrollar su ponencia. Por trazar todo el mapa posible de Simón Evaldo y que podamos entender todos los elementos con los cuales podemos juzgar una obra muy profunda, elaborada por una persona muy joven, como Simón Evaldo. Lo primero, como tenéis el guión, puedes subir un poco el pdf para que lo veamos al principio. Sí, al principio, por favor. Y algo comentario sobre la biografía que tenemos. Lo primero es cuáles son las condiciones mismas de la lectura de Simón Evaldo. El texto 1 que os hemos puesto en el guión es el decisivo. La lectura para Simón Evaldo es un misterio. Es el misterio de la relación entre los seres humanos, elevado a una potencia intelectual muy grande. Pero sobre todo, tened en cuenta que lo que ella dice de la lectura, un misterio cuya contemplación puede dar sin duda a no explicar, pero sí a captar otros misterios en la vida de los hombres, es como hay que leer los textos de Simón Evaldo. Por tanto, no son textos académicos. Se trata de algo más que la lectura de textos que podríamos entender con códigos realmente sencillos. Aquí hay algo más. Yo diría que en la historia de los 30, 40 primeros años de la literatura francesa, de lo que se escribe en francés, el precedente director Charles Peggy. Una relación Peggy-Simón Evaldo que no he visto desarrollada, salvo en algunos pasajes de George Steiner. Yo os diría, es muy difícil sin captar esa constelación académica que surge con la filosofía en lo alto de Bersón, la recuperación de Descartes, cómo entender que toda la obra desde Peggy hasta Simón Evaldo transcurre en esos vaivenes entre la máxima claridad francesa que Bersón quiere recuperar con su presencia académica real y actores que responden con una vehemencia humana que no cabe en ninguna institución, ni académica, ni política, ni religiosa, ni económica, ni de ninguna clase. Esto es muy importante. Es muy importante porque Simón Evaldo, ella misma, es una gran lectora. Yo diría que no coincido en casi nada con su planteamiento de los textos griegos, pero enfrentarse, por ejemplo, a lo que Simón Evaldo ha escrito de Platón es un esfuerzo muy potente. Requiere, por nuestra parte, un conocimiento profundo de la obra de Platón para entender, hace un momento, y me gustaría abrir un pequeño paréntesis, en los comentarios que tenemos cuando entramos aquí o cuando salimos, debo deciros que mi alegría es extraordinaria, porque hace ya años que estamos creando un ambiente de discusión, de comprensión, de acercamiento a la filosofía, que no creo que tenga, por decirlo, un compañero en esta ciudad y quizá no en muchas ciudades. Por ejemplo, cuando estábamos hablando con Vicente sobre la importancia del libro sexto de Platón y Vicente decía que la imposibilidad de definir las cosas, este pequeño ateso usías que hay en el libro sexto de Platón, abre la vía a la mística. Es que esa es la vía por la que entra, con una desmesura considerable, Simón Evaldo, que efectivamente, en un texto muy poderoso de su lectura, como ejemplo de la lectura de ella misma, que nos ilustra sobre cómo nosotros hemos de leerla, el dios de Platón, un texto que se encuentra en ese conjunto de escritos sobre la antigüedad que los editores, pero no ella, llamó la fuente griega, es un texto de una profundidad insondable, pero que parte de una idea muy clara sobre lo que ocurre en el libro sexto de la República. Alguien que con 34 años ha sido capaz de esa profundidad en un momento en que no hay realmente una gran academia a su disposición para todo esto, demuestra una intuición muy profunda de cómo se debe leer la filosofía y la literatura. Luego volveremos sobre su lectura de la Ilíada, quizá la más célebre. Naturalmente, he mencionado que ha contado con lectores de muy alto nivel. En la bibliografía que tenéis, podéis subirlo un poquito para que se vea. En la bibliografía hemos seleccionado, para que tengáis el mapa completo de Simón Evaldo, naturalmente, la serie de obras completas que Galimar inició en 1988, aunque la propia Galimar ya había editado obras de Simón Evaldo desde la misma posguerra. A partir de los años 40, Albert Camus decide que forme parte del catálogo de Galimar, solo que a partir de 1988 se han empezado a editar con un criterio académico, digamos, la edición crítica, que empezó en 1988 y que no ha terminado y que está, naturalmente, ya con unos criterios filológicos y editoriales, como merece cualquier otra autora. Pero luego hemos señalado algunos de los textos que merecen la pena. Fundamentalmente, quiero que veáis la importancia de que El Arraigo fuera editado en 1952, el mismo año de la película de Rossellini. Es el momento de la posguerra europea. Quizá, quizá los que hayáis leído el posguerra de Tony Jude, un inmenso libro que tuvo su fama hace algunos años, podáis comprender bien por qué efectivamente Simón Evaldo se convirtió en una lectura para muchas personas, porque el ambiente era el de una completa destrucción. Bien, la importancia de ese trabajo de la editorial Rublich, que por indicación de Elliot, publica El Arraigo. Un texto que, debo deciros, que fue una parte, como casi todo lo que vamos a ver aquí, de la última producción de Simón Evaldo, entre Marsella y Londres, con el breve interludio de los Estados Unidos. Los escritos de Marsella y los escritos de Londres, que están reunidos con esos títulos, son importantes, y que tienen una versión o una perspectiva o una posibilidad de interpretación política que esta tarde merecería la pena que discutiéramos. Simón Evaldo es fundamentalmente una mística, una santa, es como la llama, habréis visto a la maravillosa Julieta Masina, ahí hace un papel muy bonito, tanto es la constelación del neorealismo italiano que estaba todo en la película, pero Simón Evaldo tiene una vertiente política que a mí me resulta muy discutible. Son los proyectos, efectivamente, de Constitución, lo que podríamos llamar la escritura constitucional de Simón Evaldo. Hay que decir que sus proyectos hicieron que De Gaulle afirmara públicamente que Simón Evaldo estaba loca. Justamente lo que ocurre en la película. De Gaulle dijo, esta mujer está loca, que no vuelva a aparecer en las reuniones de quienes estamos preparando la República Francesa después de la guerra. Naturalmente, los textos de Londres y de Marsella no ponen sobre la mesa una locura, ponen sobre la mesa una revisión constitucional de la comunidad política sobre la que merece la pena. Creo que, para los que sois muy jóvenes, ahí hay un trabajo de tesis estructural formidable que no se ha hecho. Debemos decir, muy rápidamente, como repetía Steiner, que hay buena parte de la bibliografía sobre Simón Evaldo que es a geografía. Se ha llevado demasiado lejos la consideración de que sea una santa y hay un halo de beatería en muchas cosas que se han escrito sobre Simón Evaldo que no merece la pena ni tocar. No es el caso de las dos compilaciones muy recientes en español sobre Simón Evaldo, ambas a cargo de Emilia Bea, que merecen la pena leer porque están hechas con un rigor formidable. La primera, Simón Evaldo, La conciencia del dolor y la belleza, en la editorial Trota. Y la segunda, del año 2016, en la editorial Aperón. Esta segunda la podéis descargar en Internet. Es un conjunto de reflexiones, pero también incluye una serie de textos de los escritos de Marsella de Simón Evaldo, muy bien traducidos y que están a disposición del lector en Internet gratis. Si se pueden descargar. Simón Evaldo pensar con un acento nuevo que Emilia Bea ha elaborado con el editor de Trota Alejandro del Río. Son dos compilaciones que merecen la pena en el panorama de Simón Evaldo. Especialmente en lo que tiene de más dificultad, como veremos ahora, que es su relación con el judaísmo. Es un asunto muy desagradable la obra de Simón Evaldo. Me gustaría añadir algo muy importante, no solamente estas consideraciones sobre la lectura y su capacidad precoce en muchos aspectos de leer textos. Me gustaría mencionar el magisterio de Alain. Simón Evaldo se forma con un personaje que creo que no es excesivamente conocido. Emile Chartier escribía con el seudónimo de Alain. Profesor en el liceo Enrique IV de París. Si los que conozcáis París lo hemos mencionado con él está justo enfrente de la Sorbona. Y que se convirtió en el verdadero maestro en la sombra de toda la generación filosófica francesa hasta la aparición de la influencia de Heidegger. Esta es la constelación real. Fijaos la importancia de Alain era importante que los profesores de la Sorbona cruzaban hasta el instituto, al liceo. Enrique IV para consultar a Alain que era quien de verdad sabía. Esto recuerda algo que es muy importante mencionar cuando tenemos aquí muchos profesores de la educación secundaria. Simón Evaldo en muchos aspectos es el resultado de la educación secundaria francesa. De la creación de los liceos en Francia. Por tanto, es hija directa del empeño de Víctor Cusán de crear una serie de liceos que llevaran la educación a todas las capitales de provincia. Simón Evaldo fue la primera en su promoción. La segunda fue Simón de Beauvoir. En la oposición estas dos mujeres quedaron las dos primeras en su examen. Pero son el resultado de personas que no se estaban formando para ser profesoras universitarias sino para ser profesores de liceo de la educación secundaria. Comparar la educación secundaria francesa en la que se forma Simón Evaldo con la nuestra hace que uno rompa a llorar. ¿De acuerdo? Y leer la obra de Simón Evaldo a la luz del magisterio de Alain es otra cosa. Tampoco está muy estudiada la relación de Alain con Simón Evaldo. Aunque hay que decir que Simón Evaldo tiene una notación extraordinaria cuando le llega la noticia de la muerte de Simón Evaldo en Londres en las afueras de Londres en Camp si no recuerdo mal Simón Evaldo Alain anota en su diario no me lo creo simplemente no puedo creer que esta mujer haya muerto. Y Alain que es un espinozista fundamentalmente era un buen lector de Spinoza su libro sobre Spinoza sí que se ha traducido al castellano junto con dos o tres obras más muy poquito un hombre como él que había leído a Spinoza y que ahora veremos la importancia de Spinoza para todo esto anota yo creo que resucitará. Alain era ateo no formaba parte de la iglesia católica pero anota esto como una muestra de su desconcierto existencial ante la noticia de la muerte de su discípula predilecta de la mujer a la que había visto crecer como alumna como mujer y como pensadora en su propia clase es muy importante esta relación hay que añadir la relación que acabo de mencionar con Spinoza es importante porque Spinoza como sabéis es el traidor al pueblo judío así es como consta desde el anatema de la sinagoga de Amsterdam el punto más espinoso de la obra de Simone Weil es su antijudaísmo Simone Weil es judía por linaje pero lo que escribe sobre los judíos es abominable hay que decirlo con todo sin ningún tapujo porque es inexplicable hasta cierto punto es explicable si uno lee atentamente Romanos 9.11 todo lo que ha dicho Simón y Baile sobre los judíos es el problema del resto de Israel que es una constelación de Europa a la que no podemos dejar en la sombra cuando en la última sesión mencionábamos ese pasaje de Carl Smith que decía que Benjamin Constant era un compañero en las cuestiones constitucionales un asunto que quedó quizás omitido en la discusión que tuvimos debemos decir que casi podría decir lo mismo Carl Smith respecto a Simone Weil que fuera una compañera en cuestiones judías el problema es Romanos 9.11 un texto de Pablo que no ha quedado suficientemente estudiado en su configuración del antisemitismo europeo durante los 2000 años de hegemonía del cristianismo un texto muy difícil que provoca toda una nueva manera de estudiarlo en el siglo XX hasta la obra de Jacob Tawes pero ese es el punto en el que seguramente la obra de Simone Weil se nos vuelve incomprensible tiene algunas intuiciones que son realmente como para que la familia en la película se eche atrás recordadlo lo primero que dice cuando se entera de que Francia ha sido ocupada por los nazis anota es una excelente noticia para Indochina hay una comprensión profunda de la biopolítica como ahora nos gusta decir o de la geopolítica es decir que Francia caiga en manos de los nazis supone la liberación de las colonias francesas esto es antes de que después vaya a combatir imagínense este apunte delante del general de Gaulle de Gaulle sabe perfectamente que Francia no va a renunciar a sus colonias jamás es el problema de Argelia y si quieren de una película que caería dentro de lo que Simone Weil habría estudiado si hubiera vivido como es el problema de la descolonización de Argel Albert Camus era un testigo formidable de esto y sus escritos sobre Argel algo tienen que ver con la preocupación por la justicia que es la gran preocupación de Simone Weil pero Roza con el antijudaísmo que es ya digo un fenómeno más de la relación del cristianismo con el judaísmo al margen de estas dos cuestiones quedaría la cuestión de hasta qué punto la nueva perspectiva de género nos dice Albor sobre Simone Weil a mi modo de ver no sé si José Alfredo estará en lo cierto y seguro que puede motivar un debate Simone Weil está completamente ajena a una postura feminista nada tiene que ver ni nada nos ilumina para entender su obra a mi modo de ver mucho más la cuestión de lo que ocurre con su acercamiento a cualquier institución sus discusiones con el comunismo recuerden que llega a albergar a Trotsky en casa en el largo exilio de Trotsky Trotsky llega a pasar un par de noches en casa de Simone Weil antes habían tenido una polémica donde habían tratado de ver hasta qué punto podía llevarse adelante una conversión comunista de la sociedad pero en ninguna institución realmente encaja y para que tengamos una idea clara los tres últimos textos que tenéis en el guión y que podemos o no discutir tienen que ver con esta doble dimensión entre el misticismo y la política de Simone Weil los escritos de Londres los últimos solamente por mencionar el texto 3 tomado directamente de los escritos de Londres que son los últimos escritos de Simone Weil pero es en la misma época en que está escribiendo El Arrayo el texto sobre Len Reisemann habla y para quienes hemos discutido mucho sobre las ideas políticas todo ese largo pasaje sobre la soberanía y la nación sobre la delegación cobra un valor inusitado recordar también que uno de los textos más apreciados de Simone Weil es el que propone la abolición de los partidos políticos por la imposibilidad misma de delegar en nadie lo que para el individuo es un patrimonio indelegable en cierta medida esta lucha contra los partidos políticos que no es que no es ni de lejos algo inusitado la propia idea del partido bolchevique incluye la desaparición de todos los demás partidos políticos naturalmente pero en la medida en que Simone Weil se opone a los partidos políticos y se opone a la delegación o a la representación política está haciendo valer lo que para ella era lo más importante no se puede delegar nada porque para ella el problema es la encarnación y es un ámbito distinto pero si leemos bien que podemos hacerlo a lo largo del debate ese pasaje sobre en quien reside la soberanía encontraremos que Simone Weil lejos de ser la paza que dicen en la película la loca con la que de Gaulle la desplanta inmediatamente era alguien que de haber sobrevivido a la guerra había tenido muchísimo que decir en la configuración de la constitución francesa hay que añadir recordad que la constitución francesa de después de la guerra es una constitución falsa que salta por los aires en 1968 y que tiene como figura a un líder carismático militar realmente a un caudillo militar no es franco obviamente pero de Gaulle es un caudillo militar que encarna todas las contradicciones que Simone Weil le habría querido desentrañar entre ellas el hecho de que una nación que se libra del nazismo en 1944 mantenga el régimen colonial que naturalmente tendrá que provocar una discusión fortísima cuando empiece la posguerra para quienes hayáis visto si tuviéramos otro registro cinematográfico la batalla de Argel de Gillo Ponte Corvo el mismo deudor de Rossellini quiero decir que cuando alguien ve la batalla de Argel tiene que darse cuenta de que esa película sería incomprensible cinematográficamente sin Europa 51 hay una fotografía que no me resisto de citar si me permites y acabo porque explica muy bien todo este ámbito yo diría que en última instancia Socrático que explica por qué Rossellini había entendido también a Simone Weil que es el siguiente es una fotografía de Rossellini en el festival de Venecia o de Cannes ahora no recuerdo yo creo que es el de Venecia prácticamente vestido de Sócrates incluso con sandalias en los escalones creo que es el lío en los escalones y quienes están a su alrededor como jóvenes parece un diálogo platónico obviamente Rossellini complacido de su papel de maestro socrático pues ya podéis suponer que son todos los cineastas que tendrán algo que decir inmediatamente después entre ellos un jovencísimo Trifo Gillo Pontecorvo y todos los que sucedieron al neorrealismo italiano y acabaron fundando los calles del cinema y el nuevo o la nueva ola del cine francés esto para deciros que una película tan extraordinaria como la batalla de Argel es completamente imposible sin Europa 51 y la cinematografía previa de Rossellini que a su vez es deudora de todo el planteamiento abiertamente anti-institucional que Simón Ibal habría presentado a la Europa de posguerra este es el mapa completo más o menos de Simón Ibal aquí están casi todos sus escritos al menos los que importan nada de agiografía esto es muy importante es una planta pero nosotros hemos de evitar en todo lo posible una lectura santificadora de Simón Ibal y hemos de atrevernos a leerla al menos con la mirada de Steiner debo decir que ya el prólogo de Elliot a Larraigo es un prólogo elegantísimo es un prólogo que está forzando la lectura de Simón Ibal ha forzado la traducción y es la puerta de entrada de Simón Ibal en toda la lengua inglesa pero Elliot sabe mantener muy bien las distancias no es un hombre ajeno a la religiosidad de Ibal pero advierte de los peligros extraordinarios que corre quien no sepa mantener la distancia respecto a Simón Ibal precisamente porque si no no se lee bien a Simón Ibal y leer bien era algo que a ella le había preocupado pongo propunte el texto sobre la lectura y los escritos de Marsella son escritos en la Francia ocupada quiero deciros que no es y como una última referencia cinematográfica y como uno de los milagros de la interpretación yo diría que la de la carnalidad recordad que para todos nosotros el rostro de la resistencia es siempre el de Víctor Laszlo en Casa Blanca y que quien le acompañaba en Casa Blanca venida de Marsella venida de Marsella era también Ingrid Erba oye José Alfredo tu turno ahora vamos a discutir cosas que puedan prolongar la reflexión si me me voy a permitir la libertad espero que no no le resulte demasiado pesada de hacer como tres referencias de gratitud dice Stanley Cabell nuestro maestro de referencia para Antonio y para mí para tantas cosas que a lo largo de la historia la voz de la mujer no es que haya sido silenciada es que ha sido robada y ha sido robada porque muchos hombres hemos trasladado ideas que hemos compartido con alguna mujer bueno pues yo quiero empezar no siendo de los que roban y entonces expresar una gratitud a mi esposa a Emilia Oliver con la que he compartido las lecturas de Simone Bally es decir yo creo que lo que mejor entiendo de Simone Bally es aquello que he compartido con mi esposa con lo cual aquí habría una coautoría en donde en donde se acierta esta Emilia Oliver y pongo el apellido porque voy a hablar de otra Emilia y en donde queda más Rebulín pues ya saben quién está la segunda expresión de gratitud y es la segunda Emilia es a Emilia Bea Pérez compañera de Ginés y mía en el departamento de filosofía del derecho también amiga de Tony que nos acompaña aquí el jefe de gabinete del rector y yo creo que es una persona que realizó una tesis doctoral en donde yo creo que luego posteriormente ha habido otras pero que haya tenido haya aceptado el reto de dar una interpretación unitaria a un pensamiento muchas veces tan plural tan tan controvertido tan paradójico y también que lo vamos descubriendo como ha señalado Antonio poco a poco es decir las ediciones de sus obras distan de ser un ejercicio pacífico de publicación más bien es muy poquitas responden los títulos que manejamos a títulos que pusiera ella pues Emilia Bea yo hubiese querido de verdad que no me acuerdo muy bien Antonio como acordamos que hubiera una sesión sobre sobre Simón Bale pero yo creo que llevaba en la cabeza a ver si Emilia Bea hubiese podido participar por circunstancias familiares no ha podido ser y con toda la elegancia y la amistad que le caracteriza pero estoy seguro que tú lo vas a hacer muy bien cuando usted es juzgada y luego en lo tercero pues ya entro a ver un poquito el 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 que tengo preparado bueno en los objetivos que yo me marco en en y que esto es, saben ustedes John Ford, cada vez que le decían que iba retrasado en un guión y ya se ponía al día en el momento que me digan salto más cuantas diapositivas y me pongo al día pero sí que quiero compartir con ustedes cuáles son los objetivos que me marco en esta intervención la primera es justificar la aportación filosófica de Simone Weil por medio de la ambientación intelectual sobre el significado de la obra algo hecho con los dos agradecimientos pero acabaré haciéndolo más lo segundo, aproximarnos a la figura de Simone Weil a través del medio fílmico Chaplin, Roberto Rossellini, ya lo hemos hecho Liliana Cavani, los antihéroes del Hollywood clásico en tercer lugar, situar algunas peculiaridades de la obra de Simone Weil Antonio ya se ha referido a ellas algunas son francamente dolorosas otras son más estimulantes luego recorrer la obra de Simone Weil haremos un pequeño recorrido con dos focos centrales fíjense, reflexión sobre las causas de la libertad y la opresión social y echar raíces son probablemente las dos obras que se reconocen como tales o sea, que tienen un desarrollo como tal que están concebidas con una cierta extensión dentro de lo que escribió Simone Weil todo lo demás en sus cuadernos tiene más bien un carácter fragmentario o un carácter episodico o de cartas no le quita en nada valor pero sí que nos hace ver que aquí ha podido haber un pensamiento más estructurado y detrás de lo que apuntaba el profesor Lastra al principio de una escritura constitucional sin duda estas dos obras no deberían faltar luego de los escritos de Londres habría que poner más cosas luego lo último es sintetizar la obra de Simone Weil en torno a palabras fuertes me gusta mucho la expresión Simone Weil tiene lectores fuertes y ella misma tiene palabras fuertes que si las incorporamos a nuestro lenguaje pues ampliamos las palabras con las que habitualmente nos referimos para describir la realidad y las ampliamos para bien y hablaremos de atención de deseo de belleza de norue, de arraido de veres y demás cosas y si realmente nosotros incorporamos algo en esas palabras con un genio característico de Simone Weil la se expresa Emilia Bea dice y es verdad y que yo creo que con Simone Weil pasa con algo como también a veces a menos a mí me pasa con Stanley Cabell que es más fácil citarlo que resumirlo porque dicen las cosas con una fuerza que el resumen no alcanza a su escritura Simone Weil le pasa eso con muchísima frecuencia ah sí pantalla completa aquí vamos bueno he hablado de de las dos y media y aquí pongo Luisito y ¿por qué pongo Luisito? cuando ya me tengo que encargar de de esto de hacer Simone Weil fíjense me hizo ilusión por una cosa profunda ilusión y es que el pensamiento de Simone Weil permite hablar de los que no son nadie y permite abrirles la puerta de la filosofía ¿qué quieren que les diga? a mí es otro ¿y quién es Luisito? bueno pues si ustedes pudieron comprar un periódico local este sábado verían emocionado a Dios a Luisito y si se iban a la página 21 encontrarían hermoso a Dios aún con mayúsculas nadie entre comillas llamado Luisito un altar de flores y poemas recuerda a un sin techo que vivió a cerca de 20 años en los jardines de la torre de Cuart las veces que hayan podido venir a Santa Úrsula pues son los que están ahí delante y falleció hace 15 días el periodista hace un artículo muy hermoso a veces en los periódicos decimos yo creo que por leer una cosa así merece la pena y termina diciendo Luisito ocultó lo que fue en su pasado pero los conquistó para siempre aunque fuera un mayúsculas nadie quien perdura vive para siempre seguro que este pobre indigente nunca se supo tan rico en humanidad descanse en paz por favor este es el banco si ustedes pasan yo esta tarde he pasado y esta sigue estando así a pesar de la que ha caído a pesar de la que ha caído Simone Weil nos incorpora es decir si no sabemos atender a estas personas pero atenderlas en el sentido profundo no en quedarnos bien nosotros haciendo es verdad en mi vida yo podría haber contado muchos Luisitos pero he querido traer uno que habiendo fallecido al lado de donde yo trabajo no llegué a tratarlo no me aupo con Luisito aupo a mis compañeros que lo atendieron pero Luisito mereció la pena y aquí les propongo y hago como una especie de spoiler como son cuando dice un condenado a muerte se ha escapado titula así la película y dices pues cará que le queda de emoción pues yo hago lo mismo y les propongo al principio y luego hago el desarrollo tres textos y una interpolación de Miria Bea en donde yo creo que se refleja un componente muy fuerte del pensamiento de Simeón Ben el primero creo que no pueden leer bien pero por si acaso desde la más terna infancia hasta la tumba hay en el fondo del corazón de todo ser humano algo que a pesar de toda la experiencia de los crímenes cometidos sufridos y observados espera invenciblemente que se le haga el bien y no el mal ante todo es eso lo que es sagrado en cualquier ser humano segundo como se experimenta la injusticia con mayor intensidad el grito el grito de dolorosa sorpresa que infligir un mal suscita en el fondo del alma no es algo personal en el lenguaje de de Simeón Ben algo personal diríamos algo subjetivo algo caprichoso algo de uno algo singular no basta con atentar contra la persona y sus deseos para hacerlo brotar brota siempre a causa de la sensación de un contacto con la injusticia a través del dolor constituye siempre tanto en el último de los hombres como en Cristo una protesta impersonal no atribuible a ninguna singularidad común en la que todos participamos la malheur la desgracia en sí misma es inarticulada los malheurs suplican silenciosamente que se les proporcionen palabras para expresarse hay épocas que no se les conceden ni se las tienen hay otras en las que se les proporcionan palabras pero mal escogidas ya que quienes las escogen son ajenos a la desgracia que interpretan ¿qué entiendes? Simón Bey por la desgracia acudimos a esta interpelación de Villavea nos aproxima la malheur como el estadio extremo en que se manifiesta la verdad de la condición humana obligándonos a reconocer como real lo que no se cree ni posible colocando al hombre en el planteamiento desgarrador de la cuestión ¿por qué? la cuestión esencialmente sin respuesta de la que se espera la no respuesta el silencio es esencial la experiencia de la malheur de la verdad última del hombre y el mundo se encuentra generalmente en sujetos marginados de los medios de expresión mientras que quienes saben manejar el lenguaje y tienen acceso a los órganos de comunicación suelen desconocer la realidad callada de la desgracia dejar la palabra a los olvidados de la historia es nuevamente el objetivo central ahora en la voz siempre muda de los ardientos los encapelados los trabajadores anónimos los enfermos los hombres y las mujeres de mala vida aquellos cuya vida está efectivamente marcada social psicológica y físicamente por la malheur ¿y en qué consiste la plenitud de la moral prójimo? la plenitud de la moral prójimo estriba simplemente en ser capaz de preguntar esto volvemos a las palabras de Simón Rey ¿cuál es tu tormento? es saber que el desdichado existe atención no como una unidad más en una serie no como ejemplar de una categoría social que porta la etiqueta de desdichados sino como un hombre yo preferiría decir como una persona semejante en todo a nosotros que fue un día golpeado y marcado con la marca inimitable de la desdicha para ello es suficiente pero indispensable saber dirigirle una cierta mirada esta mirada es ante todo atenta una mirada en la que el alma se vacía de todo contenido propio para recibir al ser que está mirando tal cual es en toda su verdad solo es capaz de ello quien es capaz de atención yo creo que nos damos cuenta cada vez más escasamente capaces que somos de atención en una sociedad en una sociedad continuo consumo de estímulos de pantallas de mensajes bueno no saben mejor que pobre empieza a ser nuestra atención bueno el segundo objetivo es aproximarnos a la figura de Simone Bale a través del medio fílmico y aquí Antonio el profesor lastra y yo nos solemos poner estupendos porque el cine nos lleva a muchos sitios se dice que una de sus obras centrales de las que estamos manejando las causas de la libertad y la evolución según Simone Bale es o tiene mucho de escritura de modern times de tiempos modernos de Chaplin incluso que hay en algún momento alguna cita literal yo no la he encontrado me encantará encontrarla y si la encuentro se la haré llegar pero es claro si ustedes han visto con atención las imágenes que hemos puesto de Europa 51 se habrán dado cuenta que esa máquina recordaba mucho lo que Chaplin mostró en tiempos modernos si ustedes conocen en el cine de Rossellini que merece la pena pues se darán cuenta que él muchas veces utiliza el medio para expresar es decir Stromboli el medio es agreste pero expresa al personaje te crees siempre el tuburto la procesión lo que sea cada vez si expresa si les hace reencontrarse pero aquí esto no expresa nada aquí yo creo que Ingrid Merman que era una actriz impresionante con su mirada nos está diciendo la agresión que supone a la sensibilidad estar horas y horas y horas y horas en una fábrica así ¿sigue habiendo fábricas así? sí en algunos países en otros ¿son las condiciones en el trabajo todas las buenas que a veces queremos? no ¿han aparecido nuevas formas de despersonalización en el trabajo? pues sí eso que a veces decimos que nos viene tan bien que es la introducción de la inteligencia artificial por medio de plataformas para la reducción de los tiempos en la gestión de nuestros trabajos nos aplasta siguen estando esas preguntas bueno Rossellini expresamente dice que que quiera que hizo Europa 51 pensando en 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 Simón Bale pero también una obra anterior Francesco y Gulliare que por cierto Simón Bale decía yo todos los santos de la iglesia católica no los veo igual algunos ni siquiera los veo que sean santos pero Francisco sí y yo creo que eso nos pasa a muchos Francesco que no nos lo toque y él ve y Rossellini da continuidad a estas dos obras y quiere dar continuidad a estas dos obras ante algo que en los años 50 se sentía y ahora todavía más y es la pregunta sobre la ciencia pero ¿puede ser la ciencia la respuesta a todos? cuando nos reunían a los rectores siempre nos decían que sí y un hombre no sé que sea un torpe estudiante pero la escuela de Frankfurt la teoría de la modernidad con respecto a los usos de la ciencia es donde ha quedado no se quiere ya hablar ese tipo de cosas y se tiene que hablar es decir nadie dice que la ciencia no sea maravillosa pero no se controla eso mi compañero en la escritura de cine José San Martín tiene dos libros fantásticos que son los nuevos redentores y tecnología y ser humano público y es eso evaluación social de la ciencia que la ciencia no se justifique a ella por sí misma porque una cosa es la ciencia y otra es la tecnología y otra es la tecnología y otros son pues que se benefician de la tecnología y a veces decimos que todo es igual Rossellini ya lanza esa pregunta él fue muy tuvo una enorme preocupación por la ciencia por lo general como todos los grandes cineastas el propio Capra Capra en la época en que no filmó se dedicó a hacer documentales de divulgación científica están profundamente interpretados el medio cinematográfico es un medio científico tecnológico es manejarla pero manejarla para bien Liliana Cavani Letere da Linterno es un guión que ella no llegó a publicar lo pensó para la televisión y bueno está aquí perdón porque lo tuvieron que mandar de Italia y ahora me mandaran el libro pero antes por favor mándamelo aunque sea escaneado y que lo pueda leer para preparar la sesión mi hermano me dice ese favor es una biografía perfectamente realizada sobre Simone Bale y captando muy bien y sin la geografía es una persona normal con sus vacilaciones con sus dudas yo creo que hablar de otra manera de Simone Bale a ella le hubiese producido un disgusto monumental claro ustedes dirán yo creo la película más famosa de Liliana Cavani es Night Porter ¿no? Portero de noche ¿no? y dirán pero tiene algo que ver y en una entrevista Liliana Cavani dice que sí dice el portero de noche vemos la destrucción de una mujer por la violencia no voy a contar ahora la película simplemente hago el apunte para los que la hayan visto Simone Bale es la reacción contra eso pero que se tiene que cambiar es decir lo que me lanzaba yo creo que expresamente no hay feminismo en Simone Bale pero sí que hay recuperación del papel de la mujer hay interpelación a otra presencia y a Cavani yo creo que eso lo capta bien y luego pues nosotros José San Martín y yo pues hemos ido viendo como los textos de Simone Bale ayudan a entender bien el antihéroe en el Hollywood clásico no les voy a aburrir diciendo que lo que intentamos es que no se vea el cine de Hollywood sobre el tópico de ya lo sé aquello era lo de siempre las películas no, así no se ve nada eso el profesor Lastra y a mí nos ayudó Stanley Cabell a aprender a decir no, esto hay que verlo y hay que analizarlo si ustedes ven Loreley Hardy Max Davis o Myron Byron y Anita Garvin algo poco conocido Leo Macari no solo tuvo Loreley Hardy sino que él formó a dos chicas que dando perspectiva de mujer tenían una viscómica fortísima Eddie Cantor Charles Rackles Alice Skidford Mary Bolland Fields Bers Graciale todos estos tienen algo de mostrarnos el pobre que no cuenta el que tal el marginado que nos hace feliz y que nos abre espacios de ilusión y que nos muestra que este mundo no tiene sumo una palabra que bueno está muy bien y Capra yo creo que lo hace todavía más expreso Lady Foradei Dama por un día se acuerdan de eso tan bonito todo el mundo desde los castes hasta los políticos no sé si hay diferencia entre poniéndose de acuerdo para que una mendiga viva la ilusión de que es una gran dama que ha criado a su hija en España Mit Yondou Juan Nadi mi decano Ginés es especialista también es decir el rostro de un pobre que es capaz de denunciar todo lo que se está haciendo y que aproxima ciertos modos de política de los Estados Unidos al fascismo uno de los apuntes de Simón Bale de su teoría política que molesta y por lo general también molesta a los personalistas es que que otros lo hagan mal a nosotros no nos hace buenos es decir eso un poco escalofriante que ha contado el profesor Lasta es que Simón Bale decía pero es que Francia tampoco puede dar muchas lecciones tal y como trata sus colonias y aquí si creemos que porque está Hitler nos hacemos buenos nos estamos equivocando grandemente aquí pasa igual es decir esto y que no oiga no porque haya una bestia que ojalá no se repita jamás eso no nos hace que ya estemos los demás justificados eso hay gente que no quiere que se diga que ya conozco el otro en Gia Karslebrum aquí viene el novio también y en la segunda versión de de Dama por un día que es un gaster para un milagro que fue la última que hizo Kappa pensó que no había tenido éxito luego ya tenía mucho éxito posteriormente pero ya pensó que un cine que interpelaba al corazón pues ya no estaba de emoción que ya la gente quería otras cosas era gente honesta quería hacer un cine que no viera a nadie bueno y ahora vamos a entrar en terreno pantanoso algunos ya ha señalado el profesor Lasto peculiaridades de la obra de Simone Bale vamos a ver hay quien dice no su obra son un montón de no 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 tiene un carácter sistemático eso está claro pero ella es coherente en lo que quiere decir no hay dos Simone Bale la Simone lo veremos después la Simone Bale mística no hay una acentuación pero las cosas que ella va diciendo las va diciendo con bastante coherencia desde el principio me parece y si me equivoco pues matizaré todo lo que haga falta otra peculiaridad una honestidad personal e intelectual que centra mucho el papel de la experiencia es por comentar con Mare Brans o con fue muy valorada también por Giuseppe Capograsi pero una cosa es la honestidad y otra es el acierto que ella fuera honesta no quiere decir que acertara siempre desde luego nos libramos de que sea deshonesta pero no como decíamos no siempre uno puede ser veraz y esto pero puede interpretar más y en su caso también pasó filósofa y también mística pero ella sobre todo es filósofa y cuando incorpora elementos de la mística cuando ella misma se considera partícipe de una cultura cristiana etcétera lo lleva al nivel del pensamiento sobre todo ella no llevó ningún proceso catequético tuvo muy buenos amigos en sus últimos años que eran religiosos dominicos y que le acompañaron y que hubiesen tenido la ilusión de que ella se bautizara pero ella nunca se quiso bautizar ella escribe carta a un religioso y es una obra terrible por las razones que ella da para no quererse bautizar es verdad que muchas de las cosas que ella dice por ejemplo creo que estuvieron en el ánimo de San Juan Pablo II cuando hizo la petición de perdón en el año 2000 y pidió perdón por los pecados de la iglesia porque eso Simone Weil lo pide expresamente ella dice a mí no me vale con que la iglesia reconozca ahora que haya hecho algo mal yo necesito que diga que ha roto yo sé que mucha gente escandalizó el gesto de Juan Pablo II a mí me produjo una gran alegría y yo creo que Benedicto XVI y Francisco van en esa misma línea la historia de la iglesia pues conlleva reconocer el pecado que no es broma que no es broma pero ya digo no tiene ella ese no hizo un proceso que tardó muchísimo en rezar ahora impresiona la honestidad con la que ella cuenta sus experiencias místicas ¿es un caso único en la historia de la filosofía? pues no saben ustedes que Bertrand Russell decía de Milgestein que era sobre todo un místico y hubo un momento en que Wilgestein que no era una persona religiosa decía pero es que no puedo dejar de hablar y de constatar de lo que está ahí es no conozco experiencias místicas de Wilgestein pero en nuestro terreno el profesor García Morente sí que tuvo una experiencia así también más más completa eso al filósofo que le tiene que decir pues que esas realidades se dan son prueba de algo no son sólo testimonio de que hay personas que viven algo así comete errores manifiestos pero no contradicciones es decir ella por ejemplo en esto más más terrible que es lo que ella dice del pueblo de Israel y de Roma tiene una línea argumental que no se confunde ella viene a decir cuando lo religioso se pone al servicio del poder inadmisible a Israel a la iglesia pero aquí no va claro esa es una percepción muy reductiva es decir alguien que tenga rigor en la comprensión del antiguo testamento no puede quedarse con los libros históricos de la conquista de tierra de la tierra prometida y no puede como ella a veces hace a veces darle un sentido eso le dice Ginitz le dice es que para mal le da un sentido literal y para bien le da un sentido metafórico es decir es un error manifiesto y es un error manifiesto de reducción es decir ella no se da cuenta de que alguno de los términos que maneja de unión entre justicia y caridad eso está en el antiguo testamento no lee a los profetas no lee a la seguridad no lee los salmos es decir realmente solamente ha querido poner esa fichita es decir cuando el pueblo de Israel se ha querido poner con el poder y eso mismo lo traslada a la iglesia católica lo comentábamos el otro día cuando la iglesia católica quiere ser solamente un poder administrar un poder pues realmente ella se aleja radicalmente de Cristo no es que no no entiendo no entiendo como no se dan cuenta que eso no tiene nada que ver pero claro la parte de 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 error que ella comete de juicio en el pueblo de Israel como en más cosas tampoco voy a cargar es lamentable y luego fíjate esto no lo habíamos hablado no lo habíamos hablado pero lo hemos puesto la relevancia jurídica es decir coincido plenamente con lo que ha expuesto el profesor Lastra es decir yo la parte con la que mi llave en los años 90 que ya ahora ha cambiado que yo más discutiría que ella dice no es que realmente ella no entiende muy bien lo que es el derecho que se olvida de lo que es la seguridad jurídica no no lo entiende muy bien no dice cosas exactas sobre el derecho romano de acuerdo no dice cosas exactas sobre la justicia como dar virtud de acuerdo pero sí que dice una cosa que tiene la total relevancia y es que el edificio de los derechos se nos viene abajo si no ponemos en primer lugar los deberes si no decimos esta fórmula ante los derechos humanos para mí son deberes y así son derechos para los demás o sea si no tenemos esa economía de comprensión básica esto no lo hay quien lo sostenga porque un lenguaje retórico dialéctico en las notas más autorizadas es capaz de burlar todo ese tipo de cosas con lo cual claro que hay una teoría constitucional que no se quiso no se quiso tomar nota ¿no? Munier hizo de la obra a la que estoy haciendo referencia de Rosimán hizo una recensión y dijo con mucha gracia dice si en algún momento llegó a su destino no es difícil no es difícil atisbar la sonrisa con que debió ser acogido en los despachos no tenía noticias de lo de Deboe ¿no? no puede imaginarse un texto aparentemente menos político ninguno que nos induzca de forma más urgente a reflexionar sobre lo que es política y lo que no es a preguntarnos si no hay a este respecto un chantaje permanente de los que tienen deseo e interés de mantener una cierta política como la única seria y ha citado también el profesor Lastra el prólogo de Elliot The Need of Roox la edición inglesa dice este libro pertenece al género prolegómenos de la política libros que los políticos leen raramente y no podrían comprender ni aplicar tales libros no tienen influencia en la manera contemporánea de gobernar para los hombres y mujeres que están comprometidos en la carrera y ya impregnados del lenguaje de la plaza pública llegan siempre demasiado tarde pero tales libros deberían ser estudiados por la gente joven antes de que carezcan de tiempo libre y que su capacidad de pensar sea aniquilada por el ámbito de las tribunas y de las asambleas parlamentarias los efectos se harían sentir no podemos dejar de esperarlo en la actitud espiritual de una próxima generación y finalmente Camille Camille es desde la causa Camille editó las obras pero con plena convicción dice parece destacan la excepcionalidad de esta obra dice y afirma parece imposible imaginar un renacimiento para Europa que no tenga en cuenta las exigencias definidas por Simón Camille pero Europa ha ido de otra manera Europa se ha querido construir desde el positivismo el formalismo pactemos la economía ya vendrá la política hagamos estructuras hagamos y el pueblo se entera quien sabe que se hace en Europa del pueblo llano cuáles son las elecciones esa ha sido la opción de Europa y eso es lo que se nos estaba diciendo que no iba a ningún lado ah claro pero si se hubiese hecho caso a Simón Bale nos estarían gestionando las crisis migratorias como se están gestionando así ahora nos encontramos todos más protegidos en nuestro bienestar y todavía como los que amenazan y se van todavía quieren menos pues no parece que el futuro sea muy prometedor todo esto si yo creo que Simón Bale es alguien admirable yo le decía a Antonio es que yo le tengo mucho cariño a Simón Bale es como una amiga una amiga con la que me ha acompañado a reflexionar muchos momentos y ya les he explicado como también pero ya digo no a ella no le gustaría nada que se hiciera la geografía y yo también digo que una persona a los 34 años hubiese podido rectificar muchas de las cosas que no estaban y hay que concederle también recorrer la obra de Simón Bale bueno yo creo que el profesor Lastra ha hecho alusión a un personaje escala de Alain podríamos hablar también de la influencia de su hermano de 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 André Bale que fue un matemático que falleció hace reciente hace relativamente poco y ella en un primer momento su hermano debía ser súper listo y ella que era muy lista también pero yo no llego a lo de mi hermano y estaba deprimida hasta que se dio cuenta que hay una cosa que se llama ella lo llama el genio que es que y que es algo que no depende de la capacidad intelectual que depende de qué de estar atento a la realidad y eso es un factor de reconocimiento de todos los seres humanos especialmente de los de la manera bien pues después de de esta referencia de de Alain de Milogus Chartier yo creo que este es un personaje que tiene algunas cosas como de Emerson ¿verdad? ¿qué comparte? hay muchas cosas que dicen no esto se lo enseñó Alain no pero también Simone Weil lo llevaba pero sí que hay cosas que metodolágicamente y por eso me recuerda a Emerson le imprime esa esa convicción una filosofía enraizada perdón tiene que ir junto en lo concreto de la existencia una verdad sobre el hombre pronunciada por grandes pensadores ha de ser meditada de nuevo antihistoricismo o sea ese sentido vulgarote que tenemos a veces de que somos más listos que los antiguos pues no le aplato ni verás si eres tú más listo la idea de que las doctrinas filosóficas comportan la voluntad de actuar bien esta es como un núcleo y la crítica de la mentalidad tecnocrática la técnica no proporciona un saber sino un poder lo cual quiere decir que hay que saber orientar ese poder y eso es lo que en esta obra las reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión tengo aquí también la edición francesa ella entra dentro del debate del marxismo de su momento de las opciones de Stalin yo creo que Liliana Cavani reproduce muy bien ese momento y la crítica a Stalin es la preeminencia de una casta burocrática y eso es lo que ella llama la opresión por la función nosotros hemos conocido históricamente la opresión por las armas hemos conocido la opresión por el dinero ahora vamos a conocer otro tipo de opresión la opresión por la función y Camille de nuevo hace ahí como en el hombre rebelde un elogio de Simón Bale es de elemental justicia recordar que hace ya 17 años que Simón Bale en una forma que se puede considerar definitiva describió esta era de los tecnócratas anunciada por Burham a las dos formas tradicionales de opresión que ha conocido la humanidad por las armas y por el dinero Simón Bale añade una tercera la opresión por la función el deseo marxista de suprimir la degradante oposición entre trabajo intelectual y trabajo manual ha chocado contra las necesidades de la producción las cuales por otra parte exaltaba a Marx Marx ha previsto sin duda en el capital la importancia del director en el nivel de la máxima concentración del capital pero no ha creído que esta concentración pudiese sobrevivir a la abolición de la propiedad privada división del trabajo y propiedad privada son expresiones sintéticas pues no la historia ha demostrado lo contrario entonces ella desde ahí desde dentro su primera palabra es de valoración de lo que supone la filosofía de Marx y su segunda palabra de corrección una segunda es una segunda palabra de corrección porque no basta la lucha de Karasá es la contradicción entre capital y proletariado hay que introducir la reflexión sobre la burocracia qué exactamente será lo que perecerá falta y un será perdón y lo que subsistirá de la civilización actual en qué condiciones en qué condiciones en qué sentido se desarrollará después la historia son cuestiones insolubles dice Simón lo que sabemos de antemano es que la vida atención será menos inhumada inhumana en la medida en que la capacidad individual de pensar y de actuar sea mayor la civilización actual de la que sin duda nuestros descendientes recogerán en herencia la totalidad al menos de sus fragmentos contienes lo sentimos demasiado bien con qué aplastar al hombre pero contiene también por lo menos en germen con qué liberar podría y merece y esto sí que se ha realizado un poco más la reflexión que ella hace del papel de la ciencia y también del marxismo la lucha de clases no puede ser la clave de la historia de modo evidente no lo justifica le parece que es una evidencia y ella dice la aspiración del alma humana hacia la libertad y la codicia del poder son hechos espirituales la autenticidad de Simone Weil le lleva a eso a querer trabajar en la fábrica antes ella como profesora de instituto de liceo había escandalizado haciendo campañas en favor de los parados etcétera y ella considera que por autenticidad tiene que dar un paso más y vivir como una trabajadora y la frase final del racimen la he puesto en francés pues también por un pequeño homenaje porque además se entiende yo creo que se entienda pero no se sepa francés marca claro por donde ella quiere ir il est facile de definir la place que doit occupier le travail la sine vie sociale vino de nous il doit en être le centre espiritual entonces ¿qué se deriva de esto? que es necesaria una nueva orientación de la técnica y una descentralización de la misma una frase redonda hasta ahora los técnicos no han tenido en cuenta más que las necesidades de la fabricación hasta entonces si intentaran tener siempre presentes las necesidades de los que fabrican la técnica íntegra de la producción se transformaría poco a poco y la segunda línea sería la formación obrera y cultura es decir de todo contrario que lo que estamos haciendo que ya hasta la universidad se tiene que pagar de conocimiento económico articular etc ya lo que querría es que los obreros fueran formados en humanidades disfrutarán su vida otra otra beta yo no hago más que subrayar betas y me dejo muchísimo y a lo mejor no subrayo bien ella va a contar la historia de los vencedores y el antítesis es como titula Simón Baila su obra es la memoria de los oprimidos ella critica la idea del progreso o sea la idea del progreso va a ir unida a la fuerza y la idea de fuerza vencedores y vencidos y entonces los vencedores cuentan su historia critica a la iglesia a Roma y Israel cuando se identifican con el poder y eso a ella le lleva a regresar a Platón al paganismo como ha señalado el profesor hasta antes por un cristianismo encarnado no por un proyecto ideológico de presión sino por todo el que el cristianismo tiene capacidad de dinamizar en todas las culturas lo que la teología del Silever Silever y del Vaticano II se llamaba las semillas del verbo no estaba en esa perspectiva teológica desde una perspectiva filosófica y era capaz de hacerlo hacia una filosofía de la renuncia ella entiende que la creación es una de creación que Dios nos crea vaciándose para que nosotros correspondamos con él vaciándonos y esa es nuestra deuda de gratitud y la cruz deja lejos de ser algo extraño marginal masocas como a veces se escucha es acceso a lo real nos permite ver a las personas que sufren sin contar nuestra historia al margen de su sufrimiento el reconocimiento del otro y la compasión esa es la idea del mal es decir ese es el termómetro de humanidad y si no reconocemos al otro y si hacemos el bien solamente por sentirnos satisfechos porque se hablen bien de nosotros no hay auténtico reconocimiento del otro lo envolvemos nosotros mismos la belleza como respuesta al orden del mundo es decir es una visión de que realmente cuando nosotros somos capaces de cumplir con nuestro deber somos capaces de ver la belleza y entender y contribuir a ella y la alianza entre sabiduría y ciencia es decir no se entienda nunca que el pensamiento de Simone Weil es un pensamiento tan utópico que no es capaz de aterrizarse no no deja de ver lo que es necesario y las posibilidades que eso tiene de ser cambiado y luego vamos hacia una filosofía del arraigo la primacía de los deberes sobre los derechos ese es el sentido más profundo de la carta es decir que ella quiere que sea la fundadora de una nueva política y ella habla de las necesidades del alma aquí es verdad que algunos críticos de ella dicen bueno pues esta que era tan 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 revolucionaria parece que se ha hecho conservadora y parece que no pero ella siempre habló de una necesidad de que la persona encuentre el contexto en donde se puede desarrollar y por eso ella habla de arraigo habla de obediencia saber lo que uno tiene que hacer más allá de sus propios deseos de responsabilidad de igualdad de jerarquía de honor incluso de castigo de libertad de opinión de seguridad de riesgo de propiedad privada de propiedad colectiva y de verdad son necesidades del alma y cuando no las cuidamos suficientemente es cuando no entendemos el sentido que tienen nos estamos perdiendo la posibilidad de nutrir al reconocimiento de la dignidad de las personas del contexto y eso le lleva a la crítica del Estado y de los partidos políticos lo que por cierto ya estaba en Rousseau es decir ella considera y hace una lectura de Rousseau que la voluntad general en la medida en que puede ser expresiva de la voluntad del pueblo siempre acertará más que la voluntad de una facción ese es su argumento por lo tanto ella lo que considera que el ideal que se tiene que llegar a conseguir no es que determinados representantes como decía el profesor Lastra muchas veces no representan nada pacten y negocien entre ellos sino que se busque en otros términos podríamos expresar como el bien común es decir aquello que es nutriente de la vida de los pueblos y termino en definitiva ella va introduciendo elementos que se nos van olvidando es fundamental el de la atención aquí en a la espera de Dios ella tiene un texto muy bonito reflexiones sobre el buen uso de los estudios escolares como medio de cultivar el amor a Dios y en este lo que viene a desarrollar es que parte del problema de de los modos de estudiar que no favorecen esto pues es que tampoco con ello se favorece la mirada que ayuda a reconocer al prójimo y dice por eso es cierto que va a parecer paradójico que una traducción latina un problema de geometría aunque se hayan resuelto mal siempre que se les haya dedicado el esfuerzo adecuado pueden proporcionar mayor capacidad de llevar a un destinchado en el momento culminante de esa angustia si algún día la ocasión de ello se presenta el socorro susceptible de salvarle para una adolescente capaz de captar esta verdad y lo bastante generoso como para desear este fruto antes que ningún otro los estudios tendrían una plenitud de eficacia espiritual armargen incluso de toda creencia religiosa los estudios escolares son un campo que encierra una perla por la que vale la pena vender todos los bienes sin guardarse nada a fin de poder comprarlo deseo belleza valer arrayo deberes otro lenguaje otra experiencia otro mundo de estar bueno tenemos unos minutos para llamar a ti porque es si si lo propio de la escuela alguien quiere tomar la palabra por favor el micrófono porque así lo dejamos grabado usted es el el antes ha dicho que acabaron las dos números uno simón y simón de bueno las dos pero el pensamiento de las dos es completamente opuesto en torno al feminismo de una y al feminismo de otra si se puede hablar así cuál es el feminismo de simón de weber parece que que ha sido según entiendo yo un poco realmente lo que se está ahora viviendo como ideología de género en cambio el feminismo para mi mejor entendido que el de simón weber actualmente está de capa caída o no tiene seguidores no yo creo que la perspectiva de género no desempeña ningún papel en la obra de simón de weber ninguno lo siento porque no lo veo y creo que no lo veo porque no existe esta es mi convicción más profunda de simón de weber está mucho más atenta a la humanidad que a la feminidad otra cosa es que naturalmente ella misma escribe con su perspectiva pero no 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 acierto ver que lo que ella entiende por encarnación o carnalidad tenga una especial vinculación femenina lamento decirle que si mi simpatía por simone weber en algunos aspectos es escasa mi simpatía por simone weber es inexistente no consigo entender la necesidad de ir demasiado lejos con el segundo sexo entre otras razones porque el segundo sexo me parece simplemente una lectura muy sesgada de la obra que realmente importó a la otra generación que está en juego y he dicho hace un momento aquí lo decisivo es siempre saber cómo se han ido creando los problemas de transmisión de las enseñanzas Alain que ya hemos visto que vive casi 100 años este profesor de instituto queda completamente fuera de juego cuando aparece en el mundo filosófico francés una figura central que es Heide y esta figura no llega a Francia por casualidad y llega a través de una profunda lectura de Hegel y llega gracias a la obra y si me permite aprovecho su pregunta para iniciar el debate a través de la obra de un pensador que se llama Alexander Koyev que pronuncia las lecciones sobre la fenomenología del espíritu de Hegel se llama la introducción a la lectura de Hegel y ahí cambia todo entonces lo que quiero decirles el trabajo de Simon de Beauvoir reivindicado hasta la saciedad por las feministas es un trabajo de filosofía que aplica al mundo femenino lo que ella había entendido que era el germen más profundo de la lectura de Koyev de la fenomenología del espíritu el problema del amo y el esclavo el capítulo 6 de la fenomenología del espíritu por eso mi problema con el segundo sexo es que si voy a la fuente entiendo mucho mejor qué es lo que está en juego que si me me quedo con un problema que es tremendamente parcial al mismo modo de ver respecto a los problemas generales de la humanidad por eso qué ocurre también con Simone Weil y con su maestro que permíteme que le diga cuando de Gaulle dice Simone Weil está loca no quiero escuchar ni una palabra de lo que está diciendo sobre lo que va a ser la república francesa al mismo tiempo de Gaulle dice no quiero escuchar nada de esta mujer pero quiero oír todo lo que tenga que decir Alexander Koyev y Alexander Koyev se transforma en la inteligencia gris de Francia hasta 1968 cuando muere y la fecha no es precisamente casual quiero decir que todo el asunto de lo que usted ha llamado la postergación de Simone Weil tiene que ver con el hecho de que quien ordena jurídicamente políticamente la república francesa la constitución francesa de posguerra es permíteme que juegue es Haider porque es Alexander Koyev y se crea un concepto muy fuerte de la existencia francesa que traslada al Estado-Nación categorías que son profundamente antirevolucionarias Simone Weil ha leído muy bien no solo a Rousseau sino que ha leído muy bien la revolución francesa el texto que usted tiene ahí el texto 3 que a mí en los escritos de Londres me resulta por una razón muy sencilla porque todas estas cuestiones del misticismo la caridad con todos mis respetos luego hay que ver efectivamente como se plantean y cuando Simone Weil dice bueno aquí hay un problema real que es ¿qué hacemos con la palabra soberanía? todo esto queda verdaderamente al margen cuando Koyev diseña un Estado francés que sigue siendo un Estado profundamente injusto profundamente injusto aunque tenga quiero decirle Simone Weil era demasiado honesta como para que el Estado se la pudiera tomar en cuenta pero la estructura de deshonestidad política que se crea en Francia es muy profunda hasta que salta por los aires salta por los aires hasta quiero decir como decía Marx la historia se repite primero como tragedia pero después se repite como farsa Macron es la farsa de todo esto pero la tragedia está detrás por eso ¿merece la pena leer a Simone Weil? sí, pero no por la perspectiva de género ¿merece la pena leer a Simone Weil? sí, pero no por la perspectiva de género sino por lo que tiene de traducción del segundo sexo no es más que es el mismo libro que el Ser y la nada de Sartre que son los dos una buena o una interpretación de lo que había puesto Alexander Koyev que es el otro de Alain en Francia y si usted quiere la otra historia es la que queda un hombre como Alain que vive hasta los 100 años prácticamente ya no tiene nada que decir desde los años 30 en Francia porque ha aparecido alguien con una potencia tan grande como Heidegger traducido por Koyev que hace que cuando pase el momento nazi la república francesa se construya sobre parámetros que son parámetros de un estado de poder que son todo aquello contra lo que Simone Weil había luchado por eso el texto que dice ahí ¿cómo va a ser la soberanía nacional? la soberanía no reside en la nación la soberanía reside en la justicia no se puede haber entendido mejor la república de Platón ahora vaya usted a Francia a decirle que la soberanía no reside en la nación francesa en Francia o cualquier otro sitio Simone Weil la soberanía no reside en la nación si la soberanía reside en la justicia el primer acto de la república francesa en 1945 habría sido la descolonización inmediata y rotunda Francia renuncia a todas sus colonias en el extranjero esto habría sido no es lo que ocurre y si recuerda usted dos imágenes cinematográficas por abundar en algo que nos preocupa recuerde usted el momento en la batalla de Argel de Gilo Pontecorvo insisto una película inexplicable sin Rossellini imposible de filmar cuando los paracaidistas franceses que han sido enviados para sofocar la rebelión argelina se dan cuenta de que están utilizando los mismos métodos que los nazis se están encontrando con que están practicando como verdugos lo que a ellos se les había hecho como víctimas esto es están practicando en Argel lo que se había hecho con ellos mismos en los campos de concentración nazis es un momento haciago de la película pero recuerde usted ese pasaje de Apocalipsis en Alde Coppola que no se vio en el cine que solamente se puede ver en las versiones que han circulado en DVD porque Coppola rodó lo que era la colonia francesa de Indochina ¿usted ha visto ese pasaje? no lo recuerdo en ese pasaje es una secuencia de lo que era Francia una colonia armada expoliando continuamente Indochina en ese pasaje hay un recuerdo no es Simone Weil pero se acerca porque todo ese ángel que Simone Weil quería introducir el ángel bueno de nuestra condición Coppola lo introduce en la forma de una mujer rubia que está permanentemente al margen de la opresión que hay allí ese pasaje está rodado como si fuera algo fantasmal y es lo que realmente fue la república francesa es la república francesa hasta nuestros días y eso habla muy bien de los problemas de integración yo ahí no estoy de acuerdo con José Alfredo en que la Unión Europea se haya construido como dices que se ha construido pero es que el problema de la Unión Europea lo hemos dicho muchas veces porque cuando diseñamos el curso no lo diseñamos al azar empezamos por la constitución de los antoninos el problema de la constitución europea es que choca con la incapacidad que Bail vio muy bien de que la soberanía no puede residir salvo en un trascendental es la soberanía de la soberanía como lo dice muy bien en este quiero decir usted tiene que imaginarse a Simone Bail completamente despreocupada de cuestiones de género pero en sus últimos días preocupada por saber cuando se acabara el fascismo y el nazismo recuerde que Simone Bail estuvo en España luchando con la columna de Urruti era anarquista era tan corta de vista que sus compañeros no querían darle nunca una granada porque no sabían si la granada iba a estallar en la propia trinchera pero ella estuvo aquí y supo donde situarse en la guerra civil española José Alfredo ha citado la carta a un religioso pero recuerden la carta de Hernanos a propósito de los grandes cementerios sobre la luna y de la situación de la propia de la contraposición entre el partido comunista y la iglesia católica en la propia guerra civil española muy importante leer esa carta de Hernanos pero en los escritos de Londres finales cuando no le dejan hacer nada de lo que se había propuesto de integrarse en la resistencia ella está tratando de decir bueno y después de todo el horror y la miseria ¿qué constitución vamos a tener? y en esos escritos de Londres créame no hay nada sobre la mujer como no hay nada sobre el hombre porque hay sobre el ser humano después de este horror tiene que haber y para mí la frase es clarísima porque ahí sí que veo que Simón Leval estaba una mujer de 34 años pero si hubiera habido 10 años más yo creo que se habría opuesto profundamente a Alexander Collier porque tenía la categoría filosófica necesaria piense que en Francia esto significa que habría sido una importantísima aliada del Berkami contra Jean Paul Sartre y recuerde que Jean Paul Sartre ganó esa batalla de la opinión pública y que solo ahora nos empezamos a dar cuenta de que Albert Camus era mucho más decente de lo que Jean Paul Sartre llevó a ser nunca en la vida pero en esa batalla ella habría sido una aliada fundamental y yo creo que sin necesidad de ningún misticismo sin necesidad de ninguna institución heredada sino con una mirada muy clara de que la soberanía no podía responder a los planteamientos de la revolución de 1789 tiene una mirada muy clara sobre estas cosas que creo que es lo que la hacen más valiosa pero créanme cuestiones de género yo creo que la cuestión de género permítame ser algo polémico es una inmensa cortina de humo con la que estamos tapando lo que sigue siendo una inmensa opresión social del ser humano por el ser humano en esto no creo que va a renunciar al lenguaje marxista en modo alguno no es la opresión de la mujer por el hombre sigue siendo la opresión del ser humano por el ser humano sea hombre o mujer sea esto para ella era clarísimo por eso lo dice con una claridad asombrosa la soberanía reside en la justicia eso desmonta la república francesa de arriba a abajo pero la que se diseña insisto con un caudillo militar es otra cosa de gol es un caudillo militar es que no ver esto es no ver muchas cosas pero esta era la respuesta no, Vicente quería que me diga sí esto precisamente yo creo que primero quiero poner de manifiesto mi ignorancia sobre el personaje quiero decirlo porque esto me hace que este curso es muy interesante a mí siempre he trabajado y he pensado más sobre los grandes los tópicos los clásicos de la historia y la verdad que esta charla de hoy me ha servido de las veces en que más me ha estimulado a conocer un personaje así que me vais a ayudar en tener información sobre un personaje que me interesa muchísimo en el aspecto que decía sobre la cuestión esta de género para mí es evidente la cuestión de que no hay cuestión de género sino vamos allá porque este personaje para mí está encauzado profundamente para mí en la herencia en la tradición del personalismo cristiano es anterior a la formulación bueno cuando yo digo personalismo cristiano no me refiero a una corriente filosófica al sentido profundo de persona que arranca desde el cristianismo y esto lo tenía Antonio lo tenía muy claro Nietzsche cuando dice socialistas humanistas y todos los benefactores de la sociedad cuando plantean a esto criticando o negando la existencia de Dios ellos quieren mantenerlo lo mismo pero cortando las raíces eso lo tiene está clarísimo en pues este personaje para mí tiene esa raíz fuerte de sentido profundo de la persona que es lo que de verdad a mí por lo menos me llega y me llega muchísimo me van a permitir que me desnude un poquito cuando yo doy una limosna a un pobre lo que más me duele es pasar de largo no tanto por dejar de dar una limosna sino por lo que le dice porque si no le hago caso le voy a hacer sentir más desgraciado por eso me ha llegado tanto este personaje confío pero hay una cuestión que yo me pregunto este humanismo tan sentido o personalismo mejor traición si quieres también canteano a la hora de plasmarse en lo político ahí es donde viene el gran el gran problema y por eso Antonio que no queda que el origen de la soberanía no es la justicia en el momento en que hacemos que el origen de la soberanía es la justicia que pasa que interpretamos la justicia interpretamos la justicia y entonces que terminamos terminados con la república de platón porque claro te decías la vuelta a platón la vuelta de la señora a platón ¿a qué? a la república de platón bien de esto podíamos hablar muchísimo y el fallo de platón ¿qué es? que en el momento en que el modelo lo quiere concretar el modelo soviado lo quiere concretar ya vienen los problemas ya vienen los conflictos casi termina en una una de otra una dictadura discutido como quieras de los intelectuales de los pensadores y esto a mí ese salto a la política llevarlo de la acérquese el micrófono a la constitución lo veo desde luego muy problemático no hay partidos políticos en platón tampoco en platón tampoco ¿por qué? en platón porque no hay brevedad Vicente termino ya porque no hay una verdadera teoría de la libertad yo digo cosas y podríamos hablar y hablar propiamente es verdad yo creo que globalmente sí que se puede entender que en Simón Bela hay un personalismo pero ella fue muy crítica de y a veces un poco despiadada con con el personalismo de Maritén en la medida en que ella pensaba que se había identificado demasiado con el liberalismo y que un personalismo que pusiera el acento en los derechos antes que en los deberes iba a caer en los mismos problemas y ella interpela en esto y por eso todo el sentido de lo impersonal y todo el sentido de los deberes pero ¿qué es lo que está diciendo ella? que yo creo que que sí que tiene una traducción política y que probablemente sea el cometido de la filosofía el realizar que para construir la ciudad hay que mirar hacia arriba que personas que solo se miran a sí mismas y a sus derechos y a su bienestar o sea que si Europa es un club de ricos no va a conseguir realmente responder a los ideales emancipatorios que le dieron sentido y misión si los derechos humanos son solo para que yo reivindique no voy a conseguir si no entiendo mis deberes hacia los demás si Europa no entiende su propio ser como misión hacia los demás y hacia construir un mundo en donde hay derechos humanos porque yo entiendo mis deberes hacia los demás pues seguirá siendo lo que ella más odiaba el poder frente al no poder yo creo que son matices pero globalmente claro que ella está en esa inspiración y aparte yo creo que que da mucha garantía que lo haga sin ningún tipo de pertenencia ni a grupo ni a nada sino simplemente por ejercicio de su razón si muchas gracias por lo que habéis expuesto yo compré hace poco este librito que se llama la persona y lo sagrado y son dos de los términos que has comentado el de la persona quizá menos lo que sorprende en su concepto de persona y lo que desarrolla aquí es una cuestión y una simplificación maravillosa que ella hace de justicia que es que yo espero que me hagan el bien y que espero sobre todo que no me hacen el mal la vertiente cristiana cita también a Jesucristo y diciendo ¿por qué me hacen mal? lo desarrolla pero claro acaba cuestionando los derechos humanos frontalmente porque dice que se basan como lo único que habéis comentado que es la de fuerza entiende que siempre que hay derechos humanos o el derecho sindical o cualquier otro es porque hay una fuerza que te respalda entras cerquita y ella lo que dice es que sería lo amoroso o sería una idea de lo sagrado el ser humano entiende por lo sagrado y lo subraya que no es la persona sino lo que digamos el soporte lo que llamaríamos el ser pero critica la idea de la persona no dice la persona a ver hay que entender su lenguaje o por lo menos mi sorpresa ha sido que hay que aceptar su lenguaje porque a lo mejor la idea de persona que teníamos nosotros antes de leerla pues es más trivial y yo te pedía comentarios sobre este tema de derechos de derechos humanos y personal y Antonio lo tuyo solo te quería hacer un comentario yo estos días había estado releyendo a Simón Ocega a Simón no la de la receta es un librito pequeño de unas filósofas bueno es un libro chiquitín relativamente escritivo con ella pero no muy crítico a Simón Ocega ¿te refieres? a Simón de Boa de Boa por supuesto en esa relectura a ver claro que que uno puede yo no soy no soy no soy no he un partidario no he acabado de estar alineado con la idea digamos esclavo de Hegel y de Koyev que la desarrolla pero si entiendo que su planteamiento es como un caso particular de un caso general quien se tiene que defender el esclavo que se tiene que defender no le puedes decir que no se defienda no podemos llevar lo universal o la bondad de una teoría suponiendo que aceptáramos que fuera una buena teoría la de la mujer el esclavo claro pero si se acepta y ella la acepta parece lógico que ella como mujer decida que no va a dejar que el mundo mundial lo arregle todo sino yo soy un obrero me defiendo del empresario y yo soy una mujer me defiendo entre congreso y lo que he visto y lo que he visto en Simón Gail es que ella sencillamente ejercita su derecho a ser persona a pesar de las consecuencias en ese sentido es más feminista que nadie pero parece que no tiene ninguna teoría ni le hace falta o también es verdad que vive en una época en que puede hacerlo porque hay épocas del mundo en que no podría haber habido ser un esclavo eso que pienso quiero decir que no hay que hacer de ahí una pelea no le veo hay que hacer las críticas haciendo las críticas no por la vía de que los errores del otro justifican mi imposición que sale de aquí yo al menos lo he dicho muchas veces y me parece esencial pero bueno el otro punto es que habíais sugerido el libro este de la guía de Vestalot y ahí sí que hay otro punto que igual se nos escapa de conexión con Simón Gail que es el de cómo entienden ambas la mística o cómo estos dos libros por lo menos lo interpretan que es como una renuncia o como una superitación de la arquitectura interior de cada uno respecto a las jerarquías externas por decirlo de alguna manera con lo cual cabe entiendo la crítica por lo tanto que hace al cristianismo o a la jerarquía a la jerarquía y a cualquier otra y a la de los partidos pero yo creo que lo hace en este sentido yo no lo interpretaría como está en contra de los partidos sino que está en contra de los partidos que existen y tal y como existen o de las jerarquías exteriores o sea es una superitación superitación de una cosa a otra cosa así es como lo entiendo a partir de los textos nada más muchas gracias efectivamente ella lo que sí que tiene un sentido muy crítico es sobre los derechos tal y como parecen en las declaraciones del siglo XVIII y la lógica de los derechos humanos ha ido evolucionando de tal manera que hay una hay una presentación de los derechos humanos que a mí me convence bastante que es por generaciones o sea los primeros derechos de la los derechos de la primera generación son de la libertad los de la segunda que son los sociales y culturales son derechos de la igualdad y los de la tercera generación que son al medio ambiente al hambre son derechos de la solidaridad claro y al final tú te vas dando cuenta que los derechos de la tercera generación lo que te han marcado es que los deberes son los que sustentan los derechos es decir que una construcción de la vida social desde una permanente cultura de la de la querella de la crítica de la reivindicación no sostiene y claramente el derecho al medio ambiente es el que nos lo ha soltado más esto es decir es que como sigamos con hábitos de consumo como los que estamos es que al planeta le queda una situación de futuro muy comprometida y entonces claro hace falta eso volver a recuperar pues una dimensión de una mayor conexión con el bien que es la que da sentido a los derechos es verdad que yo creo que cuando se hace esta lectura también hay que recordar que los derechos de la primera generación lo que hicieron fue romper con un antiguo régimen que impedía la igualdad y la subjetividad de las personas con lo cual digamos que es un primer momento de despertar que es necesario pero un despertar para conectar con el bien y con el deber yo creo que ese es el planteamiento que ella quiere hacer y su concepto de persona es eso es decir si la persona es un individuo reivindicando no ahora si la persona es conexión con el bien con lo sagrado que tiene sí Enrique y la última ya en relación ahí me gustaría resaltar una cosa y es que me da la sensación de que Simone Weil en realidad no pertenece a ninguna corriente ni va a pertenecer a ningún grupo y es porque ella en realidad parte de una característica psicológica personal e individual que es precisamente la gran capacidad de empatía y de sensibilidad que le lleva a sentir una caridad un amor y por su propia personalidad también el implicarse en las situaciones de desgracia de malver y de y de se me ha ido ahora bueno ella necesita por sí misma o para sí misma esa esa implicación pero claro además es una persona altamente inteligente una gran capacidad psicológica porque el otro aunque no sean muchos le pasa a mucha gente lo de sentir esa empatía hacia los demás pero ella además es altamente inteligente y es capaz de razonar y elaborar una serie de de tesis de argumentos que le hagan justificar su postura pero está basada totalmente en una especie de capacidad empática eso es una eso es una cuestión psicológica es una cuestión de que ella es así su personalidad es así y le implica cuando ve una situación desgraciada una situación de injusticia eso le lleva a ella a calificar esas situaciones de injusticia ahora bien encomiable me parece perfecto es importante que haya personas no es así lo que ocurre es que su forma de actuar llevada a la práctica a lo mejor no es tan práctica porque por ejemplo si pensamos en lo que se hablaba antes acerca de la posibilidad de que hubiera colaborado en la elaboración de una constitución ese sentido que además es radical de justicia la llevaría a a hacer una serie de propuestas que no hay nadie que fuera seguramente en Francia capaz de aceptarla se ha hablado de una importante lo primero que tendría que hacer en la constitución francesa de su tiempo sería aceptar la independencia de las colonias eso no hay un francés que lo acepte en esa época porque el problema de la injusticia es que solo la percibimos cuando el sufrimiento o la opresión de lo injusto la recibimos nosotros ahí está todo mucho más claro es más fácil encontrar razones para defenderla pero para defenderla no para protestar para realizar actos en contra de esa injusticia que sufrimos pero cuando es de los demás el ser humano es posible que llegue a comprenderlo si tiene realmente una mentalidad que le guste razonar sobre eso pero le importa menos es decir emocionalmente no está muy vinculado a las situaciones de injusticia ajenas eso es lo que ella quiere o sea no tanto no tanto la empatía como la capacidad de vaciarte para ver al otro como eso pero eso es personal es un personal pero cuando uno ya ve a los otros como son extrae las exigencias de los deberes que son los que permiten construir la sociedad también hay otro elemento que la diferencia de personalismo entonces pero ya no del de ahora que es una mayor sensibilidad hacia el pluralismo cultural las distintas tradiciones las distintas goza poniendo ejemplos de distintas culturas y una de las cosas que saca del libro de los muertos de Egipto es que si uno tiene alimentos para dar a uno que se está muriendo de hambre y no se los da es que se ha destruido en humanidad bueno pues no es simpático es algo más que empatía porque a lo mejor uno puede no sentir nada puede estar seco vacío pero le funciona la inteligencia creo yo que ella quiere decir eso que el trasfondo es siempre el inmenso error por Israel no haber comprendido lo que estaba ocurriendo con los judíos no ya con lo que Israel hubiera sido en el antiguo testamento no entender lo que saltará inmediatamente como como el holocausto del que esta mañana celebramos el 75 aniversario es algo que nunca podremos quitar de nuestra lectura de Simón y Baya ahí hay un agujero negro que yo no sé jamás si alguna vez se va a colmar es imposible pero yo creo que ella en cuanto a reaccionar sí que reaccionó cuando ella llegó cuando ella tuvo sí que reaccionó en la dirección adecuada lo que no hizo fue no le dio tiempo a modificar sus fundamentos pero nunca aceptó claro me habría gustado saber si hubiera sobrevivido y efectivamente la noticia de la Shoal hubiera llegado en toda su pero claro en la retractación de lo que había dejado escrito sobre el judaísmo es que equivale naturalmente a la retractación de todo lo que supone Romanos 9 y 11 este es el problema que seguramente algún día pues tendremos que tratar pero es una retractación en toda la ayuda ¿no? en el final de esos días se bautizó no no se bautizó nunca a ver ahí ahí os hasta donde yo llego nunca quiso pero hay quien dice que en los últimos momentos dejó que se vertiera agua sobre su cabeza no yo no te doy más que el dato hay quien dice hay quien dice quiero decir entra dentro hoy en día se vería de la misma manera no no se vería de la misma manera o sea se valoraría lo que ha sido ese gesto de llegar hasta hasta el extremo gracias muchísimas gracias a todos continúan pues los compromisos de la facultad de filosofía con la divulgación con la transferencia de conocimiento de filosofía y vamos a tener pues muy próximamente a partir del próximo 6 de febrero pues el Seminario Filópolis para jóvenes filósofos que va a elegir especialmente pero que está abierto a todos por supuesto y luego pues a partir del 12 de marzo tenemos pues una sesión inaugural por todo lo alto del Seminario de Filosofía y Cine con don Eduardo Torres Dulce para hablarnos de Ciudad O'Keyn y mucho más así que no paramos muchísimas gracias y salta la sesión